Música Bien, en este segundo bloque del resumen semanal de noticias de Gira Mundo, Televisión Comunitaria, les queríamos traer un análisis sobre la situación del trabajo en Mendoza a raíz de que el gobernador Suárez en su discurso inaugural de las sesiones del último primero de mayo, anunció que o planteó que en su gobierno se han desarrollado una fuerte política para generar empleo digno, estable y en blanco. Para conversar un poco acerca de este tema estamos en contacto con Carmelo Cortese, él es sociólogo, profesor consulto en la Uncuyo y también militante sindical y político. Hola Carmelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allí en Gira Mundo? Bien, muy bien. Preocupados en realidad por la situación del trabajo en Mendoza porque, bueno, parece que los discursos políticos o de los dirigentes políticos que están en ejercicio de funciones van por un lado y la realidad de la gente va por otro. Entonces, bueno, queríamos consultarte sobre cuál es la situación en Mendoza desde tu análisis y, bueno, ¿qué hay de cierto en esto que decía el gobernador respecto de la situación de la ocupación general y del trabajo y también de lo que tiene que ver con el trabajo registrado? ¿Cuál es un análisis a nivel general? Después nos vamos a ir metiendo un poquito más en pormenorizar esta reflexión. Bueno, yo creo para no contestar desde un lugar que a veces se dice que es un relato contra otro relato, yo apelaría a las estadísticas oficiales, es decir, a las estadísticas laborales que surgen de la encuesta permanente de hogares en donde interviene la dirección de estadística que depende del gobierno de Mendoza ligada al trabajo después global del INDEC. Y en este sentido, yo podría tomar ahora los datos del primer semestre del 2022 y tirar algunas comparaciones con la propia historia de Mendoza y con el promedio nacional. Mendoza, no está a medida toda la provincia, sino el gran Mendoza. Voy a redondear algunos números para que se entienda. Sobre el total de la población, la actividad, o sea, aquellos que están activos y activamente buscan trabajo, es la mitad de la población. Ahí, entre los inactivos, suelen haber desocupados, ocultos, es decir, gente que ya desistió de seguir buscando trabajo por reiterados fracasos. Ahí ya hay un tema. Dejémoslo por ahora de lado. Sobre la población ocupada, la desocupación es del 6%. Es una cifra un poco más baja que la nacional, pero históricamente Mendoza ha tenido una tasa de desocupación menor a la nacional, pero tiene una tasa de subocupación, es decir, aquellos que trabajan menos de la jornada completa, unas 35 horas semanales. Estos subocupados son, en general, han sido siempre superior al promedio nacional. Ahora bien, el dato importante es que es altísima la proporción de ocupados demandantes de empleo, es decir, no conformes con lo que tienen, buscan otro trabajo. ¿Y esto a qué se debe? A malas condiciones laborales o a bajos salarios que los hace estar demandando otro. Y lo mismo con subocupados. Lo que se llama estadísticamente presión sobre el mercado laboral, que serían los desocupados, los ocupados pero que demandan, y los subocupados también demandantes, es el 46%. Sobre 524.000 en la población activa, hay 242.000 personas que en el Gran Mendoza están demandando trabajo. Y esto desmiente entonces las afirmaciones del gobernador. Y este podría dar ahora otro dato importante. De los ocupados, históricamente, siempre la mayor proporción son asalariados. Ahora bien, en esta medición del primer semestre del 2022, los asalariados en Mendoza fueron el 68% contra un 73% del promedio nacional. O sea que Mendoza está 5 puntos debajo del promedio nacional y también casi 6 puntos por debajo de lo que midió en el 2008. Casi 79, perdón, 74% de asalariados. Esta pérdida de asalariados que han pasado a engrosar los cuentapropistas no es por ascenso social, sino por pérdida de puestos de trabajo asalariados y que han ido a engrosar lo que se llama cuenta propia de oficio o de subsistencia y que en su enorme mayoría son informales. Claro, quedan fuera de registro. Ve, digamos, ahora te puedo dar el otro dato. Dentro de los asalariados están los que son, están fuera del registro. No tienen aportes jubilatorios ni obra social. Pero yo lo que digo es, el 24% que tiene Mendoza de cuenta propia son en su mayoría informales porque efectivamente no están registrados, no están en el monotributo, hacen changas. Es decir que la situación de Mendoza desde el punto de vista laboral es peor que el promedio nacional. Este es un dato importante. Y dentro de los asalariados, dentro de los asalariados, el 42% está no registrado, lo que habitualmente llamamos trabajo en negro. Exacto. Hay que decirle al gobernador que habló del trabajo en blanco, de calidad, que el 42% de los asalariados mendocinos que tienen la suerte de tener trabajo, sin embargo, están en negro, por encima de casi el 37% del promedio nacional, muy por encima de un núcleo duro del 30%, que lamentablemente arranca ya por la década de los 90 con las experiencias menemistas, pero que hoy está en un nivel altísimo. Este me parece que es un dato que hay que tener en cuenta porque estos no registrados tienen ingresos salariales que oscilan en la mitad de aquellos que están bajo un régimen registrado de convenio colectivo con salarios regulados. O sea, el no registrado está siempre muy por debajo del nivel salarial oficial, digamos. Exacto. Bien, y en particular, en el caso de las personas que aspiran a tener un trabajo en el ámbito privado, ¿cómo es en realidad la situación en este ámbito? Y bueno, en particular, con lo que tiene que ver con alguna de las actividades económicas principales de aquí, de Mendoza, o que apuntan a ser de las principales, como es el turismo. Bueno, mirá, de la ocupación, tanto la ocupación como los asalariados, hay que pensar que el 80%, estoy redondeando ahora para que se entienda, está en la actividad privada. Y un 18% en la pública y te queda ahí un remanente que trabajan en lo que podríamos llamar un tercer sector de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Bueno, de ese, digamos, sector privado, tengamos en cuenta que si yo me voy a esto que te decía de los no registrados, la mayoría, más del 60%, están en cuatro ramas, que son el servicio doméstico, que ha sido tradicionalmente no registrado, la construcción, que también es el otro rubro que históricamente concentró la no registración, y dos ramas que pasan por ser las más dinámicas de Mendoza, comercio, hoteles y restaurant. Es decir, dos ramas muy vinculadas al auge turístico, y que sin embargo, tienen entre las dos, casi el 30% del conjunto de trabajadores no registrados, están en esas dos ramas. Y si yo te hago el análisis rama por rama, tengo que decirte que del total de trabajadores y trabajadoras que están en el comercio, el 48% están negros. Si me voy a hoteles y restaurant, del total el 65% no está registrado. En la construcción, bueno, como he dicho, histórica, el 71%, y en el servicio doméstico, arriba del 85%. Esto nos habla de lo que llamamos comúnmente condiciones de trabajo no decente, mala calidad laboral, pero tengo que agregarte otro dato. En la mayoría de los trabajadores registrados, que son los que están bajo el Estado en general, en la rama de administración y en la rama de enseñanza, es público y notorio la pérdida de ingresos que tuvieron en el periodo 2015-2019, y sobre llovido mojado, en el año 2020, toda la pérdida inflacionaria la absorbieron los trabajadores, sobre todo docentes, empleados estatales, porque el gobierno provincial fue el único que a nivel nacional no otorgó ni un peso de aumento, 0% de aumento frente a cerca de un 30% de inflación de ese año. Es decir, el impacto de la pandemia lo absorbieron los trabajadores estatales que dependen del gobernador Suárez. Nunca se los repuso. Y por eso hoy, fíjate que sectores como judiciales están en conflicto, Ampro acaba de anunciar un nuevo paro, y ha tenido el gobierno que acceder a reabrir paritarias, porque, digamos, combinando la situación provincial con algo que pertenece en parte al provincial, pero depende mayormente del nacional, como es el registro inflacionario, hace que estos trabajadores sigan estando en pésimas condiciones. Sí, hay rumores de que se siguen dando algunos trabajadores de la salud pública, específicamente ahí del Hospital Lago Mayor, hay personas que están renunciando a sus trabajos porque no les conviene seguir prestando sus servicios en lo público, en el ámbito público, lo cual es muy preocupante. Hemos hablado también en otras oportunidades del éxodo de profesionales que hay, hacia otras provincias e incluso hacia otros países, y bueno, que también tiene que ver con esta cuestión de no encontrar las condiciones favorables de trabajo aquí en la provincia. Bueno, te agradecemos, Carmelo, por este análisis súper completo y claro. Estaremos seguramente en comunicación para mantenernos allí con más información y más datos. Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo de Gira Mundo. Bien, lo escuchábamos y veíamos entonces a Carmelo Cortese, él es sociólogo y profesor consulto de la UNCUTU y también militante social y político, brindándonos este análisis acerca de la situación laboral en la provincia y lo preocupante de la precariedad laboral que existe, y bueno, también de la situación que vemos semana a semana en este resumen, de que los salarios, a pesar de ser trabajadores registrados incluso, no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Nos vamos a un corte, pero enseguida seguimos con más Resumen Gira Mundo.